Yo creo que supera la buena voluntad del ayuntamiento. La práctica es otra y entendemos esto que la situación actual de una cantidad mínima de personal, esto que está en los barrios por parte de las empresas concesionarias, yo creo que impide, pero directamente impide que el barrio esté limpio. Porque cuando en zonas de esto hay un solo trabajador o dos trabajadores, bueno, pues esto es imposible que se cubra un barrio entero. Nosotros hemos estado en contacto con los trabajadores de limpieza y de jardinería, comisiones, CGT, etc., y nos transmiten exactamente el mismo problema, que no hay personal suficiente y que es imposible mantener una habitación de limpieza con esa cantidad de personal. Gracias.